PASAQUE Comprimir a la noche hasta que vengan a joder los polis, doy todo de mi Cada vez más cerca del final de esta bonita peli Tú pediste paz, yo pido un chale con piscina Al fin y al cabo amigo, los deseos no se cumplen, es la pena Reconocer errores, me quito peso y encima Empecé de cero, socio renovada, la autoestima Es por H y es por B Solo sé que to'l que sube es porque la gente se mueve Y es que el listo no es tan listo al enseñar to' lo que sabe La vida es un colega que se va Y yo la escribo en mi cuaderno para ver donde me llevas Si no te gusta, calla, nacidos pa' las bellas Fuma, joder parrito, tú sí que me cuidas Sigo con los que quedan, cumplo con los que quiero Hablarás mal de mi promo hasta que saquemos lo nuevo Y lo nuevo será malo, y lo malo es esa envidia La fama de un payaso dura menos que el efecto de la salvia De veinte años aquí, y aún recuerdo ver el barrio desde el sillín de la bici Si queda whisky chachi, flipo con Lito y Hechi Me pongo un tema al barro pa' fumarme otro de Hachi Vengo y escribo en un papel lo que pensé de aquella noche Quedo acoplado de booty, la mezclé con la siguiente Buscando un soportal que no se oculte de otro lunes Lo que te queda en cani pa' ir de pedo a las naciones ¿Me puedes visioner? A veces me he quedado soba mientras cago en el bate La forma más correcta de pensar está en tu mente Si puedes encontrarla bien, si no a tirar pa'lante Voy a romper tus copas como haciendo al unizaje Yo represento a la clave y esta es mi bola de saque Yo represento a la clave y esta es mi bola de saque